No hay ningún problema el día de hoy salir a cuarear No hay ningún problema No hay ningún problema No, para nada Obviamente, pero nosotras nunca Les pides hoy Les pides hoy Les pides hoy Les pides hoy Las datas son 290 creo Nada más Les pides hoy Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Les pides hoy Obviamente Les pides hoy Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Obviamente No, para nada Obviamente, pero nosotras nunca Pero acá son 290 creo Nada más Obviamente Les pides hoy Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Les pides hoy Obviamente Les pides hoy Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Pero nosotras nunca Les pides hoy Les pides hoy Les pides hoy